Hola amigos, en este video aprendamos o repasemos las sílabas ña, ñe, ñi, ño y ño. No olvides suscribirte y regalarme ese like. ¡Comenzamos! Esta es la ñ mayúscula y esta es la ñ minúscula. La ñ y la a suena ña, la ñ y la a suena ña, ñandú, bañar, caña. Estas palabras tienen la sílaba ña, ñandú, bañar, caña. La ñ y la e suena ñe, la ñ y la e suena ñe. Gruñe, ñeque, riñe. Estas palabras contienen la sílaba ñe. Gruñe, ñeque, riñe. La ñ y la i suena ñi, la ñ y la i suena ñi, riñir, gruñir, añito. Estas palabras contienen la sílaba ñi, riñir, gruñir, añito. La ñ y la o suena ño, la ñ y la o suena ño. Niño, ñaño, castaño. Estas palabras contienen la sílaba ño. Niño, año, castaño. La ñ y la u suena ñu, la ñ y la u suena ñu. Ñu ño, ñu do, ñu co. Estas palabras contienen la sílaba ñu. Ñu ño, ñu do, ñu co. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ña, ña, ñe, ñi, ño, ñu. Si visitas mexprimaria.com.mx y le das clic en lista de videos, te aparecerá en esta pantalla. Selecciona el grado que estés cursando o lo que tú quieras repasar. Selecciona de esta una video que tú quieras estudiar y listo. Repasemos todo al revés. La ñ y la u suena ñu, la ñ y la u suena ñu. Ñu 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 ñu. La ñ y la u suena ñu. La ñ y la u suena ñu. Niño, ñu 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 La ñ y la e suena ñe. Gruñe, ñeque, riñe. La ñ y la a suena ña. La ñ y la a suena ña. Ñandú, bañar, caña. Ña, ñe, ñe, ño, ñu. Ña, ñe, ñe, ño, ñu. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas. Para aquellos que la requieran, que te suscribas y me regales ese like. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.